una funcionalidad del teléfono ip es dnd en el caso en que estés en una reunión importante y sea necesario que no te molesten con las llamadas distracciones o ruidos puedes configurar tu teléfono para que se ponga en pausa tu línea con la tecla dnd que significa no molestar es decir que las llamadas que recibas se irán directamente al buzón de voz para volver al estado normal simplemente vuelve a presionar el botón dnd para volver a presionar el botón dnd